Hay varios temas que no podía dejar de tocar después de este no planeado descanso del canal y uno de ellos sin duda es lo nuevo de The Warning, así que hablemos de Keep Me Fed. Muchas cosas se han dicho ya sobre esta banda que especialmente en el ciclo de promoción de este material ha crecido a niveles que serían sorprendentes de no ser porque para ellas eran más que esperados. Hace 7 años las recomendé por primera vez en el canal y hace 4 tuve la oportunidad de entrevistarlas y desde siempre habían sabido que estaban para grandes cosas. Recuerdo que Danny dijo que su sueño era hacer algo con su ídolo Lizzie Hale de Hailstorm y The Warning ya los acompañó por una gira. Así que en cuanto a logros creo que era más que claro que la banda seguiría creciendo y creciendo a nivel mundial tocando en los mejores festivales y al lado de las bandas más top. Sin embargo, en cuanto a sonido, personalmente sentía que aún no habían encontrado su pic, su propio rugido, su identidad era incipiente y sus influencias eran clarísimas desde sus comienzos, pero siempre dije que para mí seguían siendo muy rock de papá. Cosa que por supuesto jugaba a su favor con todos esos fans para los que su música sonaba como el verdadero rock, ese como el que ya no hay. Pero para fans más jóvenes quizás su sonido aún les quedaba a deber ese toque de presente o futuro y Keep Me Fed es el material en el que The Warning definitivamente ha encontrado ese perfecto balance. Sigue siendo el hard rock puro y duro que las ha hecho grandes, pero con la inclusión de influencias de las que siempre habían hablado, como Muse. Y Royal Blood. El Royal Blood que sí sonaba a rock. Keep Me Fed es un festival de riffs, tanto de guitarra como de bajo, igual que sus materiales anteriores. Pero también lo es de melodías increíblemente memorables que no solo nos dan el trabajo más exquisito de Danny hasta el momento, sino también consiguen la faceta más comercial de la banda. Por supuesto, en el buen sentido. Canciones como More o Burnout exploran las influencias pop que por supuesto que las hermanas Villarreal siempre han tenido, pero con un bajo lleno de fus y coros que nos recuerdan a los mejores momentos del homónimo de Royal Blood, que sin embargo se siente como si fuera un sonido hecho para ellas. Y especialmente lo que más me gusta de que hayan explorado esas influencias pop es lo protagónica que se volvió la producción vocal a lo largo del disco, tanto para sacar lo mejor de Danny como en las participaciones de Ale y Pau. Y todo esto no es casualidad, pues el talento innegable de las hermanas Villarreal se unió a varios de los productores más top de la industria, como Anton DeLost, que ha trabajado con varias de las bandas más propositivas de la actualidad, como Highly Suspect o Cleopatric, y por supuesto Dan Lancaster, a quienes probablemente ubicarán por ser uno de los sustitutos de Jordan Fish como productor en lo más reciente de Bring Me The Horizon, y quien además fue el encargado de varios de los mejores tracks de este álbum, Six Feet Deep, Hell You Call A Dream y Automatic Sun. La cosa con esta maravilla de álbum es que tiene cero skips, incluso las canciones que no fueron ni serán sencillos, tienen cosas increíbles, como Apologize y su delicioso paso hacia el coro, la atmósfera vintage y misteriosa de Escapism, el riff de guitarra de Sharks y Consume, que para mí tiene absolutamente todo para ser single. Definitivamente es una producción de primer nivel acompañada de la ejecución de unas hermanas Villarreal que están, como siempre, en su mejor momento. Porque estas chicas no dejan de mejorar su nivel. Y eso es algo de lo que muchísimas bandas deberían aprender, porque podrían decir lo que quieran de estas chicas, pero nadie puede negar que tienen muchísimo talento y que sobre todo han trabajado muy duro en crecer y seguir mejorando individualmente y como grupo. Para mí, este disco es solo el comienzo del reconocimiento y la grandeza para la que esta banda ha trabajado tanto. Sus materiales anteriores les valieron para conquistar los corazones de sus fans más devotos, pero a partir de aquí, van a conquistar el mundo. ¿Es este el mejor álbum del año? No, probablemente no. Pero sí es el trabajo mejor logrado de la carrera de The Warning que están para convertirse en la banda de rock mexicana más grande de todos los tiempos. Y es por eso que a Keep Me Fed de The Warning yo le voy a dar cuatro estrellas y media. Uno de los discos imperdibles que definitivamente estará en el top de álbumes al final de año y que representa una gran alternativa al sonido hard rock del momento, sobre todo porque no viene del metalcore. Así que veamos qué tantas bandas toman un camino similar. Por ahora, déjenme saber cuántas estrellas le darían a Keep Me Fed y por qué. ¿Son de los que están amando la evolución de la banda o de los que piensan que es el comienzo del fin para que la banda termine de venderse? Gracias por la paciencia durante esta pausa, al menos en YouTube, porque en mis redes personales estoy activo constantemente. Así que los invito a seguirme por allá para estar en contacto y para más contenido en formato corto. Nos vemos en más de Distorsión. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock de The Warning los acompaña.